¿Qué es la situación económica? ¿Qué es la situación económica? En primer lugar, es precisamente eliminar el aumento con respecto al año pasado, es decir, eliminar este incremento de 120 millones de pesos. Una segunda acción, y me parece muy importante, es la reducción de al menos el 50% del salario e ingreso de los senadores y de los servidores de alto mando en el Senado de la República. Esta partida es muy importante y es necesario que se recorte. En tercer lugar, también es necesario eliminar por completo la partida de estímulos a funcionarios públicos de alto mando en el Senado, porque a través de esta partida se permite duplicar en muchos casos el salario, que ya de por sí es un ingreso importante de varios funcionarios e incluso de senadores de la República. También es necesario recortar los recursos destinados a gastos que se generan para contratar investigaciones y servicios profesionales, además de los que ya se cuentan con el Senado. El Senado tiene una plantilla de personal muy amplia, como todavía para contratar servicios profesionales extraordinarios que van a costa del presupuesto. Y por supuesto, la parte más importante, la que requiere un recorte sustancial, la que implica en la mayor voluntad de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, es recortar las partidas que van dirigidas a los grupos parlamentarios, al menos en un 30% esas partidas. Con estos recortes en el Senado de la República podríamos llegar a tener un recorte del presupuesto anual por mil millones de pesos. Me parece necesario, oportuno, viable y la estoy poniendo a consideración de los grupos parlamentarios y de la mesa directiva. Espero contar con tu apoyo para que esta propuesta avance.